¡Tarán! Desin... Pero, en ti... Super... ¡Vámonos! ¡Hey! ¡Rincha pa! ¡Firme! ¡Grabando! ¡Ugh! ¡Cucula! ¡Albariño! ¡Hello! Bienvenidos a un nuevo vlog Estoy desde Santo Domingo Los que no son nuevos Saben que desde que ven esta habitación Estoy en Santo Domingo Y desde que estoy en Santo Domingo Significa que tenemos más trabajo De lo normal O por lo menos más de lo que tengo en Santiago Siempre vengo acá por eventos o reuniones Aquí grabo mi podcast El 90% de las veces Aquí en Santo Domingo con Clara En su casa Mi podcast se llama Atentamente Podcast Y está en Spotify En Apple Podcast En donde sea que tú escuches podcast Ahí está Atentamente Podcast Me encanta Y hoy toca grabar Vine a Santo Domingo porque tengo un evento mañana Aquí Y bueno, teníamos que organizarnos un día para grabar el podcast Y dije, bueno, ya voy a aprovechar Vamos a grabar el podcast Y así también aprovecho Y puedo ir al evento Porque es una marca que me emociona mucho Ir a su evento mañana Pero hoy vamos a empezar con la grabación Ya estoy lista Tengo un vestidito rojo Me acabo de quitar, como vieron, el tubo de lavanda sin calor Que me lo puse en Santiago antes de salir Así, tiene algo Obviamente, ahora está Acabo de quitar Se va a poner un poquito menos de ahí Pero esto es lo máximo Les puedo dejar el link de este en específico allá abajo Que es mi favorito Yo he usado varios ya Y este es mi favorito Pero sí, vamos a salir Voy a pararme en Green is my thing A comprar el café de cada una Y nos vamos al estudio O sea, muchas veces Los creadores de contenido Por estar queriendo hablar de todos los temas Desinforman también Relaciones en redes sociales La gente que cree que me puede comentar Por ejemplo Lo que estábamos hablando tú y yo ahorita Team Selena Team Hailey No, y es como que Por ejemplo Eso de Selena Gomez y Hailey Bieber Ya O sea Wow Eso fue Ellos eran dos bebés en ese momento Y que La gente está casada He's married Exacto Él está casado Esperando hijo O hija Dice por ahí Que se va a llamar De que Plum Bieber Ah, sí Yo sé De que una niña Que se llama Plum Y hay teorías por ahí De que son twins Oh Terminamos de grabar Ya Estoy recogiendo Todas mis cositas Para que no se me quede nada Creemos que vamos a grabar También el sábado Porque nos vamos Ambas De viaje Entonces tenemos que dejar Los episodios Que van a salir Mientras estamos allá Tenemos que dejarlos grabados Obviamente Entonces creo que vamos a tener Que grabar el sábado también Aprovechando que yo estoy Bueno, que las dos Estamos aquí Porque claro Se va la semana que viene Yo me voy la próxima Entonces Quiero pararme en el súper Le dije a mi papá Que venga a buscarme Porque Él vino conmigo De Santiago Y Se quedó haciendo unas Diligencias En mi carro Entonces Le dije que viniera A buscarme Y le voy a ver Si él quiere pararse En el súper Porque quiero comprar Ingredientes De hacerme cena Porque Estoy hambrienta Estoy Hambrienta Tengo hambre Miren el Makeup De hoy Mi piel Has Has Been Going Through It Pero Nada Hay Hay días y hay días Hay días y hay días Estoy cansada de hablar No parece Porque estoy aquí hablando Ple Pla Pero Quiero llegar a la casa Y quiero acostarme No quiero editar Creo que puedo lograrlo Hoy no editar Debería Pero bueno Tenemos dos horas hablando Debería callarme ¿Verdad que sí? Sí Les cuento que ayer Solamente llegué a mi casa Y me hice cena Y cené con mi papá Le 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 Puse a probar La pasta De damame Que Que compré La última vez que estaba Aquí en Santo Domingo Y al principio Él estaba como que dudoso Como que no le convencía Pero Yo Lo que pasa es que Él no la estaba como mezclando Esa pasta La textura Es un poco diferente Obviamente A la pasta normal Entonces Él como que Ni la estaba mezclando Bien con la carne Y la salsa Yo dije Que mezclalo bien Y después pruébalo Y de verdad Yo creo que al final Lo convenció Sobre todo Porque tú terminas De cometer El plato de la pasta Y no te sientes Como Como lleno Como así Como Lleno Puede que se den cuenta Que el carro Está un poquito diferente Salí en el carro De mi hermana Que está aquí Porque ella está de viaje Y Y dejó su carro Aquí en Santo Domingo Porque mi papá Salió en el mío Y señores De verdad Yo creo que No hay nada Más tenso Que estar en un carro ajeno No hay nada Más Como Me acuerdo De las Diez mil quinientas cincuenta Reglas de manejo Que me las sé Pero necesito O sea Uno está como Tenso Como Bueno No estoy tensa Pero Sino como Uno quiere manejar Con más cuidado De lo normal Que no pase nada Es un carro ajeno Pero al mismo tiempo Me encanta hacer Como que Mi carro Mi carro Y aquí estoy Pase todo el mundo Entre Pase Porque aquí Yo no me le meto A nadie No me le meto A nadie Porque estamos En nuestra era De ahorro No necesito Un problema No me quieren imaginar De que yo tener que decirle A mi hermano No Ni lo pensé Ni lo digamos Que las cosas se manifiestan Vamos a callarme Y vamos a poner una musiquivitis Guau Que sorpresa Mi canción favorita De The Tortured Poets Department Niall Puede ser Que a las 10 de la mañana Yo me acabo de dar una Una Jartura De Carne molida Con tomate Puede ser Supuestamente Allegedly Dicen por ahí Pero Pero sí Estaba hecha Que yo le hice anoche Y yo Proteína Para adentro Y ya es como que Mi comida Y vuelvo a comer Como a las 3 de la tarde Porque mi horario Está dañado Mi horario de comer Pero Tengo que hacer Algunas cositas Del podcast Por ejemplo Los viernes A mi me toca Publicar video Entonces yo tengo que Encontrar un video Lo que sea Que yo vaya a publicar Puede ser Como un clip Del episodio en sí Puede ser Un video Que yo me grabe Como diciendo cualquier cosa Pero algo Tengo que subir Obligatoriamente Y lo próximo Que voy a salir De la casa Es al salón A la una O sea que I've got time Para Editar mi clipcito Que va a salir hoy En el Instagram Del podcast It's up Coge algo El videito Ay Aquí está el sonido Tú sales de la universidad Que digamos que es Hace dos años Hace tres años Porque terminamos Como a lo 21 22 Quizá personal Si soy la vecina Que anda Sí Por el edificio En pichero de pijama Claro que sí Pero me llegó Delivery Delacador Donde yo resuelvo Everything Me llegó Un nuevo Esmalte Que este es el Como el top coat Que yo uso Que es como un secante Pero que es Súper súper bueno Yo Traje el mío Pero la verdad Bueno míralo aquí Pero que ya está como seco Y la última vez que fui A la Carol En Santiago Estaba sold out Así que Decidí comprarlo Pedirlo Mucho amor Para el Carol App Yo amo Poder Esta iluminación Me está matando Poder pedir Delivery Por el app Sin tener que estar Hablando con nadie Para los que somos Que no nos gusta Hablar con extraños Es lo mejor Estos son los colores Que yo me pongo Este Una Como una base Como de este Que es El Topless And barefoot Que es como más rosado Pero como un rosado viejo Y luego este Que es un poquito más clarito Que es el Ballet Slippers Me pongo Una de este Y dos de este Y uno de este O sea No puedo Con mi cabello Les cuento O sea Yo creo que yo siempre salgo así Del salón Porque es que Es una experiencia religiosa Sobre todo para Para todas nosotras Las dominicanas Ir al salón Es una experiencia religiosa Hoy me pusieron El tratamiento Hoy probé por primera vez El tratamiento De Perlas de caballar De Kerastase Chronologist Allá en The Beauty Lab Yo solo voy A The Beauty Lab Si alguna vez Solo voy a ese salón Si querían saber Pero De verdad Que el cabello Quedó Que en verdad Tuvimos que ponerme Como que Setting spray O fijador Hair spray No setting spray Se va a ir la luz Porque estamos entrando Al parqueo De una plaza Pero si Tuvimos que poner Bastante fijador Porque mi cabello Parecía Seda Parecía Seda 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 Pero Llegué Acá Ahora A un centro comercial Y Voy A One Moment Voy A buscar Unas piezas En Pandora Para un videito Que Voy a hacer Juntos Junto a ellos Miren el metrero De Pandora Vamos a hacer un videito Entonces voy a buscar Unas cositas Cool Para el videito Que de verdad Que cada vez que yo Trabajo con Pandora Como que Sobre todo La Liz Señora Yo cuando tenía 15 años Quiero que sepan Que yo Hice que mis padres Bueno Si que mis padres Me compraran Un dije En cada País De mi viaje De 15 años De 15 años Yo no hice fiesta Yo me fui de viaje Por Europa Un mes De verdad Que si tienen la oportunidad Los recomiendo Mucho O sea Yo sé que hay gente Que quieren su fiesta Y su fiesta Y su fiesta Pero En caso de que tú Tengas la opción Aquel rojo Que tú tengas la opción Como de irte de viaje O hacer un party De verdad Que no tengo forma De explicarles Lo mucho mejor Que es la opción De irte de viaje De verdad Ay, de iluminación Estaba pésima Pero nada Vamos Vamos a buscar Estas cositas En Pandora En Pandora Nada Así Ok Growing up By red box About enchanting Bliss Éxito Porque entré a Sara Y voy saliendo Sin gastar Ni un peso Porque dije Bueno Si cojo algo Va a ser Porque me lo vaya A poder poner Hoy mismo Y no vi nada Que no funcione El dress code Es Glam Es Black Glam Así que tenía que ser Como Negro Y como Súper lindo Entonces como que no vi nada Que funcione Así que me voy Solo con lo que de verdad Vinimos A buscar Viví a la casa Me voy a poner El tubo de las ondas Sin calor Un rato Tengo que empezar A arreglarme Temprano Porque Tengo que hacer el video Pero tengo todo cargando Ahora mismo Puse a cargar de una vez La La luz Y tengo que poner A cargar mi celular Porque Quiero hacer un live En TikTok Alistándome Así que Tengo todo Inhale El polvo Claro que sí Puede sonar muy mal eso Cójanlo como quieran cogerlo Estos son unos paquetitos Hidratantes Que compro En Green is my thing Y me lo voy a beber Solo para estar Como extra hydrated Yo me lo bebo Porque Como yo no bebo Ni jugo Ni refresco Cosas como esta Para mí Como tan chulo Porque como que No estoy bebiendo Agua normal Pero O sea Yo no bebo Ni refresco Ni jugo Porque no me gusta El sabor O sea Ya yo pruebo Los refrescos Y como que Solo me saben A azúcar Literalmente Pero voy a beber Este Que este sabor No No lo había probado Entonces Es el Element Raspberry Salt Que rico Está muy rico Compite entre mis favoritos Entre este Y el El de limón O sea El que es como Lemon salt Algo así También es súper rico Voy a beber esto Voy a hacer mi tubo Media listo Y hablamos Yo creo que yo acabo de hacer Uno de los mejores lives Que yo he hecho en mi página En TikTok Fue demasiado chulo Hubo de todo Hubo caos Los engañé En una le dije Que me voy a poner la falda Y le dije Que ay mentira Se me quedó No la encuentro Señora Y después dije Mentira Y les enseñé El outfit ¿Qué creen? El código de vestimenta Era Black Glam Y entré como en pánico Porque en verdad El vestido negro De casa icona Es literalmente La definición De Black Glam Pero Como que me lo he botado Mucho últimamente Para eventos Y eso Entonces como que Quería usar algo diferente Así que me puse esta blusa Con esta falda De Sara Y creo que es un hit Con estos tacos De Sam Edelman Pero que me los regalaron De Isola Esta cartera De For Public Display Que la venen aquí En Replica Dominicana Shop Bondi Y ya estoy ready Let's go Son las siete y media Así que El evento era las siete O sea que We're good Nadie llega a la misma A la hora puntual Pero sí Me siento linda Vean que lindo Y acabo de hacer un video Para una marca Ahora mismo O sea que Productiva la niña Tengo miedo De enseñarles El reguero Que voy a dejar Pero O sea Hasta la pijama Gracias Pero No tengo tiempo Ahora mismo Vamos al evento Vamos a chit chat Y luego vuelvo Y recojo todo O sea Esto no duerme así Se lo juro O sea me da pánico Si duerme así Pero ahora mismo No puedo O sea Se me fue el arete Se me cayó Porque esto Como es tan grande Tiene como un hook Atrás Como un enganche Al lado Que necesito Mi otra mano Para ponerlo No Ya Ahí está puesto Vamos Yo estoy con la energía En cero Se suponía que yo iba a grabar Podcast con Clara Y yo dije No hay forma Entonces nada Hoy es sábado Y yo dije ¿Sabe qué? Baraja Le buscamos una vuelta Next week Pero sí Ya voy a salir de la casa Pues este vestidito Que encontré aquí En Aquí en el closet Con mis Shoesitos De Sara Súper lindos Que son de De florecita Y vamos a salir Necesito Café Urgentemente Para poder coger carretera Les enseño El goodie bag Cuando llegue a Santiago Porque Ya tengo todo Empacado Yo quiero porfa Un latte frío Con sirop de dátiles Y leche de almendra Porfa Ya sí We're on our way out Of Santo Domingo Señores Güey dice que me voy a tomar Dos horas y media Llegar a mi casa ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dominicana Dulce bandera Perdón Si no es así que dice Dominicana De corazón Alza tus manos A los cielos Llena de paz y gloria Y por siempre Ven Ya ahí lo arreglé un poco Pues sí Parece que hay unos tapones Buenos Para salir Efectivamente Estoy en uno Así que No parece Es Pero Quería hablarles Un poquito Yo dije algo como Hablarles Como puertorriqueño No sé Quería hablarles Un poquito Lo hice otra vez Hablarles Quería hablar Sobre Que estoy intentando Encontrar De verdad El balance Ahora mismo Con la harina Entonces Saben que yo Siempre vivo en un juego De dejo la harina Por un mes Como harina Dejo la harina Por dos semanas Como harina Como que en este Dejo de comer harina Y vuelvo a comer harina Pero yo quiero encontrar Como un balance Que no sea Que yo estoy en un reto De dejar de comer harina Por un mes Para cuando se acabe el mes Comerme toda la harina del mundo Sino que yo quiero encontrar Realmente como un balance Realmente como un balance Porque yo La harina Me cae mal No me cae fatal Porque yo sé que hay personas Que son como Súper intolerantes al gluten Se hinchan muchísimo Por ejemplo No hay BS Que tú de verdad Tienes como intolerancia A algunos De qué medicamentos A algunos alimentos Yo no Pero sí siento Que desde que como harina Me Me inflama un poco Me siento como Yo le describo A Mi novio Que me siento como Un pez globo Como que me hincho Entonces La verdad Es que yo nunca voy a dejar De comer harina Al 100% No Porque me encanta la pizza Me encanta la pasta La pizza La pasta El tiramisú Todo eso me encanta Todo eso tiene harina Entonces Yo quiero como Encontrar un balance De que Sea como un estilo de vida Que simplemente Los días de semana Yo intento comer La menor cantidad De harina posible Y los fines de semana Como que Puedo comérmela Y que no sea A big deal Yo siento que el problema Es cuando nosotros Lo volvemos Como que Ya Se fue Todo a la porra Entonces No es que solo me comí Un pastelito De merienda Sino que ahora Me voy a comer Una pizza de comida Una pasta de cena Un tiramisú De que así O que Un bizcocho De postre O sea Es como que Pensamos que Desde que comemos Un poquito Ya como que Ya eso fue la porra Ya voy a tirar La casa por la ventana Y me voy a comer Todo que Ni un gramo De proteína Entonces eso es como Que yo lo que quiero evitar Y que eso pasa mucho Entonces Cuando tú haces así Como retos De La iluminación Es un reto Retos de no comer Como que nada de harina La verdad es que Cuando termina Entonces tú lo que quieres Comer de toda esa harina Entonces Estoy en el proceso De Como que Eso De simplemente Intentar comer Poca harina Durante la semana Y los fines de semana Si como No pasa nada Pero que no sea Como que Ay ya Se fue todo pique No Entonces Mi comida de hoy Son las 11 y 40 Entonces Compré comida En Greeny Smithing Compré El cafecito Me compré Esta ensaladita De pollo Que me gusta mucho Y Me compré Unos Pita chips Que Esto es harina Y Y Guess what It's okay Como que Esto es lo que quiero Quitarle como que La gran cosa Y Obvio Tengo un pedazo De cookie cake Que me lo voy a llevar Para compartir Con mis familiares En mi casa Pero si Voy a aprovechar Estos taponcitos Ahora Para comer un poquito Porque ya luego De que empiece La carretera No voy A A estar comiendo Porque ahí Es un poquito Más peligroso Pero los tapones Perfectos Para comer I look crazy Right now Porque Acabo de terminar Ese ejercicio Pero vi que Mi hermana llegó Mi hermana tiene Dos semanas De viaje Vamos a ver Donde está Prueba De que llegó Yo era de un barrio Pobre En medio de la ciudad Ella de clase alta Pa' decir verdad Pero No, 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 no 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 ¿Qué pasa? Yo me llamo De ella Bienvenida A su casa Diólo Pa' pagar la cámara Qué linda Qué linda Está mi hija Vamos a ver It ends with us Vamos todos Todos Y este es el look De hoy Yo no voy a bailar 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 Nosotros entramos antes Porque Tuvimos como mucha gente En el parqueo Sobre todo Tuvimos mucha gente Entonces Nosotros entramos Para guardar asientos Y no tener Tortículos Si no que Encontramos unos asientos Decentes Justicia para el cine En Santiago Por favor O sea El cine aquí Da pena Pero Lo importante Es que aquí estamos Vamos a ver la película Estamos todos Yo tenía Tanto Sin venir al cine Que ni me acuerdo Cuando fue la última Que yo vine al cine Pero nada Estamos ready Hola ¿Qué son las fechas Que te dan? El día de octubre Muchas gracias Diciendo gracias Y bye Haremos tiempo Siempre que acabo Una reunión Señores Hoy es martes Realmente Pero hoy Es como que Empieza el fin de semana Porque yo siento Que los fines de semana Que yo no me voy De Santiago Siento que no es Un fin de semana Así que nos vamos Para Cabarete Estoy armando El bulto Nos vamos Tengo mucho Contenido Y trabajo que hacer O sea que Ir a Cabarete Realmente Yo siempre lo digo Cabarete es mi lugar Favorito en donde trabajar Porque todo queda Tan lindo Con la playa Todo queda siempre Bello Así que Aunque yo voy Y me relajo Y me baño en la playa No sé qué cosa También es mi lugar Favorito Para hacer contenido Así que vamos A un como Fin de semana En medio de la semana Pero también A Producir mucho contenido Mucho contenido Mucho contenido Let's go Vamos a terminar el bulto Tengo varias opciones De vestido Por acá Que pueden funcionar Pero quiero hacer Como un outfit Para un video en específico Que Que tengo en mente Les voy a enseñar Un poquito De lo que hay En el goodie bag De el evento Que les enseñé Que fui La semana pasada Hay un Brow Like setter Como Una mascara Como de Cejas Tenemos una mascara Normal Me encantan Las mascaras Me encanta Ustedes saben que La mascara para mí Como algo principal En mi maquillaje Tenemos un blush Pero no sé Si ese color Me va A mí Y tenemos varios Pintalabios Ese color Quizá está muy murado Para mí Puedo probarlo No No digo que no Pero estos Si no me No son mis tonos Pero igual Súper lindo Y Me hubiese gustado Que fueran rojos Pero nada Mil Mil Gracias Vámonos A cabarete Ya estoy Con todo recogido Vamos Vamos Salsas Súper interesantes Y nada Estamos viendo De que nos antojamos Pero hay Muchas cosas Ricas Por ejemplo Esto Trough Súper rico Me llevé Me llevé Este de Ribs O sea De costillita Me llevé Este De steak Y me llevé Este De chicken Que fueron los tres Que mi novio mandó Que cogiéramos Y para nosotras Ya yo les enseñé Ese risotto De tartufo De trufa Sobre todo Como de pastas Y cosas así Hay muchas opciones Y miren esto Una pasta Dolce Gabbana Que linda El empaque Está súper lindo No lo he probado Pero el empaque Está muy lindo Igual hay muchas Más opciones O sea Lo que más hay Como pastas Distintas Esa me imagino Que tiene como Tinta de De algo Pues les cuento Que como les enseñé Que compramos ahorita La cena Va a ser Risotto Para mi No existe Risotto Que no tenga Un poquito De vino blanco Como que Haciéndolo Entonces yo le dije A mami No es verdad Que si yo voy a abrir Un vino blanco Para el risotto Ay Pensé Que no tengo fuerza Ahí Que si yo abro Un vino blanco Para el risotto No es verdad Que yo no voy A Servirme Una copita Salud Entonces aquí tenemos Uno de los que ha sido Últimamente nuestro De nuestros favoritos Nosotros somos de Albariño En esta casa En este hogar Somos de Albariño Es un vino súper como fresco Súper veraniego Así que una de las etiquetas Que hemos estado Viviendo mucho Últimamente Es este Es el Gran Bazán Etiqueta verde Albariño Quiero probar La etiqueta Naranja No lo hemos probado Pero la etiqueta verde Queda aprobado En la casa Mera Núñez Así que Mami y yo Nos vamos a beber Una copita ¿Tú quieres ahora O tú quieres con la cena? Solamente Guime, guime, guime Exactamente Esto es Voy a ver el fin de semana Para mí el fin de semana Porque yo dije Que cuando yo me quedé en Santiago Como que yo no siento Que los fines de semana Son fines de semana Cheers Está frito Está buenazo Está rico Voy a empezar El risotto Risotto al tartufo Pronto En ocho minutos ¡Oh, sí! Yo ya estaba lista para hacer ejercicio y mami me dijo, ay, si alguien fuera conmigo a bañarse en la playa, ay, me quiero bañar en la playa, así como cuando la gente dice algo así de que al aire, al aire, aquí estoy, vamos pa' la playa. ¿Qué fue? Di hola, o sea, acabarte está tranquilita. Definitivamente estoy tratando algo diferente, hay algo diferente pasando aquí, nada, pensé como que sería super cool armar este como outfit para un video unreal. Vi como que esta falda me encanta porque me parece super cool y como que quería hacer algo con un tras de baño y vi esto y me lo imaginé con esto y dije, eso es. Les cuento que después de la playa y eso, vine directo a arreglarme y grabar el podcast con Clara. Ahora vamos online por segunda vez, pero por primera vez, fue como una prueba porque Clara se va como un mes. Por unos meses va a hacer una maestría, entonces tenemos que grabar el podcast por unos meses que va a pasar super rápido porque incluso como que en ese tiempo que Clara va a estar fuera, ella viene de vacaciones también, entonces la verdad es que estamos super tranquila con el podcast, como que no va a pasar nada. Pero nos vamos de viaje a las dos ahora, entonces como que nada, es un perfecto momento para hacer una prueba de cómo va a ser el podcast cuando ella esté haciendo la maestría. Y nada, terminamos eso y subí corriendo a terminar de arreglarme para hacer el videito que quiero hacer. Behind the scenes es que me da un pique porque como que yo siento que ya llegó un momento en el que tú sabes, como que en las redes a qué le va a ir bien, qué va a explotar, qué no. Y de un momento, o sea, el momento que yo vi una canción yo dije, esto debería aprovecharlo y cuando la vi la canción tenía como dos mil reels creados y ya tiene como sesenta mil. Pero la tengo en la cabeza, la quiero hacer, hay veces que yo, yo tengo como mi set de, no reglas, pero cosas que me encanta como tomar en cuenta antes de hacer un video. Porque obviamente cuando tú haces un video tú quieres que lo vaya bien. Entonces yo tengo cositas, me falta la cartera, yo tengo cositas que como que yo sé si algo le va a ir bien o no. Entonces como que yo sabía, yo sabía que yo tenía que hacer ese video antes, pero no encontraba como el momento y nada. La voy a hacer como quiera con esa canción porque no la saco de la cabeza. Pero sí, este es, y un video de transición que yo tengo tanto que no hago ningún video de transición para mi Instagram, que me tiene emocionada. Pero era como yo en pijama y de la nada parezco yo así modo sirena pirata, como que con esto vamos a hacerlo antes que se me baje el cabello. Ya publiqué y la verdad es que tengo como un, como que ni sabía si publicaba o no y eso nunca me pasa. Yo soy una persona que siempre digo, ay, los terremotos de mi casa. Yo soy la persona que siempre digo que no es tan disto. Como que lo que te publica es solo un video, como que no es la gran cosa. Pero tenía como un outfit diferente a lo que normalmente uso. Así que estaba como que, ¿debo yo? ¿debo yo no? Estoy preparado para que alguien me diga, ¿qué es eso? O ¿qué es esa ropa? O no sé. Pero lo publiqué porque cogí mi propio consejo de que no es tan disto. Así que... Ahí está. Primero y la transición me encantó. Así que ya lo subí. Y si soy de la gente que le da like a su propio post, porque adivinen qué, si yo lo subo es porque a mí me gusta. Así que yo le doy like. Vamos a seguir con el día que quería publicar eso. Y como que ya, check off. Me voy a quedar con el maquillaje porque soporto como que grabar alguna cosita más hoy. Pero quiero comer primero. Tengo como tres horas. Entré editando cosas en el celular, cosas en la computadora, cosas en el podcast, cosas mías. Y ya tengo los ojos como necesito quitarme la pantalla del frente. Así que me embajaré un protector solar. Este es el que tengo aquí. El que uso en el cuerpo. Y me voy a poner un poquito en la cara también. Y yo necesito salir. Mi mamá tiene que ir a rato preguntándome. Dice, ¿qué tú haces? Y cuando tú vas a terminar, o sea, que se nota que ya, como que... Tiene algo que quiere hacer. Quiere hacer algo y no me ha dicho qué. Porque le dije que estaba trabajando. Pero ahora voy a bajar. Vamos a ver qué es lo que ya quiere. Porque yo como que quiero salir al sol. Ya son las cinco de la tarde. O sea, que este sol, es un sol malo. Y estoy full de protector. Me dejé el maquillaje de que porque iba a grabar más cosas. Y en lo que edité, no grabé nada. Pero bueno, lo importante fue que subí hoy. Vamos a salir de mi cueva. Urgentemente necesito salir de mi habitación. De las cosas que más me gusta de Cabaret es lo chill que es. Así que vamos al super. Este es mi super O.T.D. Y vamos al super a comprar lo que queremos cenar hoy. Que es como una ensalada de rúcula, prosciutto, burrata. Vamos a ver qué encontramos en el super para hacerla. Pero, let's go. Miren aquí nuestra compra. Solo falta el prosciutto que mami lo está pidiendo que faltaba. Pero tenemos dos Boom Chicka Pops. Tenemos dos cosas de rúcula. Dos burrata. Dos mango. Dos, creo que estos son nectarines. No melocotón, pero funciona. O bueno, yo nunca sé la diferencia. Y este que es uno de mis chocolates favoritos. Esta es nuestra compra de hoy. No, 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 no. ¿Alguien le puede decir a ella que yo voy a hacer ejercicio ahí? Y que yo no le puse esa toalla para ella. Mira, niña. Qué linda. Qué hermosa. Qué hermosa. Qué hermosa. Los workouts de Chloe Taylor. Eso me trae tan al 2020. Y son tan fuertes. Con todo y todo. Pero, ¿qué pasa? Yo vi una foto mía del 2020. Y yo tenía una raya en el abdomen que no sé en qué momento la perdí. Bueno, sí sé en qué momento la perdí. Pero, nada. Yo vi en unas fotos. Yo tenía tremenda raya en el abdomen. Entonces, por eso estoy incrementando la cantidad de abs que hago en el gym con la entrenadora. Y también aquí en mi casa. Yo, como decidí quedarme toda la semana aquí en Caparete, no voy al gimnasio. Así que no puedo estar de sinvergüenza sin hacer nada aquí. Así que definitivamente esa es una buena opción para mover el cuerpo. Además de que me acaban de confirmar una sesión de fotos en dos semanas. Que es, o sea, la sesión más importante. Vichy se acaba de tirar un gas. Gracias. Que es la sesión de fotos más importante que he hecho hasta la fecha. Entonces, ¿qué pasa? Literalmente la sesión de fotos es el día después de que yo vuelva de viaje. Así que en el viaje también tengo que mantenerme haciendo ejercicio. Y no me puedo poner a comer como una loca. Como que, obvio, voy a comer cosas ricas. Pero tomando en cuenta que literalmente el día después que llego, tengo una sesión de fotos muy importante. Así que ni quiero espinillas, ni quiero estar completamente hinchada. Así que eso va a ser un reto en el viaje. Mantenerme comiendo relativamente bien. Pero voy a aprovechar que mi mamá se fue. Y estoy yo con los chicos aquí. Y voy a editar. Porque no sé si... Bueno, si no me siguen en Instagram, no lo saben. Que oficialmente vuelvo a editar mis videos por completo. Puede que varias veces ni se enteraron que yo dejé de editar los videos. Pero desde, o sea, este año completo, yo tuve una editora. Yo estaba buscando a este editor, pero la verdad es que puse muchísimas cosas en balance y decidí que yo prefiero editar de regreso. Yo, otra vez. Y la verdad, estoy emocionada. Porque nadie te puede leer en la mente. Y hay cosas como que quizá tú te lo imaginas de una forma y otra persona se lo imagina de otra forma. Y obviamente, cuando tú tienes un editor, tú le puedes decir que no, cambia eso, no sé qué cosa. Pero me encanta como que tener yo... Como que hacerlo. No sé. Pero eso también significa que si no vieran en Instagram, oficialmente, y ya se habrán dado cuenta porque ya llevamos como dos semanas así, oficialmente, se lo voy a subir video de los domingos, que es el final de una era, porque yo tengo como seis años publicando dos videos a la semana aquí en YouTube. No tengo planes nunca parar de publicar para nada. O sea, no voy a decir nunca porque uno nunca sabe, pero no está en mis planes. Ni ahora, ni en el futuro cercano, ni lo veo en mi mente un día que yo deje de publicar en YouTube. Pero sí por cuestiones de tiempo, por cuestiones de que las otras plataformas me demandan más tiempo que YouTube y tengo más compromisos laborales en las otras. No tengo el tiempo para publicar dos videos a la semana. Sorry. Yo sé que no es algo bueno, pero sí siento que va a ser algo bueno. ¿Por qué? Porque mis vlogs, como que yo simplemente les enseño mi vida, mi día a día, ¿verdad? Y hay veces que se pueden tornar un poquito repetitivos. ¿Por qué? Porque si tú publicas dos videos a la semana en lo que tú grabas un día, editas otro día, publicas otro día, ya tú tienes que inmediatamente grabar el otro día, editar el otro día, publicar el otro día. O sea, no hay ni siquiera tiempo para yo poder pensar en qué pudiera hacerles diferente, qué otra idea de video. O sea, literalmente tengo seis años en los que ni siquiera tengo el chance de pensar qué tipo de video diferente pudiera hacerles. Entonces, como que con una semana entera, para yo poder organizarme bien, grabar bien, siento que pudiera darles un poquito, como un contenido un poquito más diferente. O como mix it up. Los vlogs nunca se van a ir porque yo amo los vlogs, amo ver vlogs, y me encanta como compartir mi vida contigo y que se sienta literalmente como que como que estamos en una llamada de FaceTime. Pero sí, la pregunta del video de hoy es si tú quisieras como algo aparte de los vlogs, como les dije, los vlogs nunca se van a ir, pero si tú quisieras como un tipo de video diferente, déjamelo allá abajo, que estoy abierta. Siento que hay como una nueva etapa en el canal y estoy abierta a lo que ustedes quieran ver porque literalmente ustedes son la razón por la que yo sigo publicando, porque ustedes están aquí, entonces yo quiero que sean videos que ustedes quieran ver. Así que nada, voy a coger el tiempo de editar y nada. Yo subí a alistarme súper rápido para hacer un video porque ya tenía como que... me puse a editar con el tubo puesto. Entonces, como que ya tenía el cabello hecho, como que nada, déjame maquillarme y hace un videito súper rápido lo que pienso hacer para de una vez grabarlo, quitarme el maquillaje y salir a la piscina a nadar para que sea como que mi workoutcito de hoy. Yo hice un poquito de los apps de Chloe Ting, hice un poquito, como hice como que varios ejercicios pero todo como tranquilo y quería hacer algo como de mover un poquito más el cuerpo. Pues les cuento que en lo que yo me hice este súper rápido maquillaje se está cayendo el cielo literalmente, o sea, empezó un aguacero. Pero nada, voy a grabar mi video. ¡Ay! ¡Qué susto! Yo pensé que una de esas bolitas era mi ombligo y yo dije, no, pero el ombligo se ve demasiado, pero no, el ombligo se estaba viendo pero un poquitico. Pero sí, tengo este vestidito y voy a grabar cantando una canción y ya. Vedito sencillo. Vamos a hacer eso para ver si deja de llover. en lo que yo grabo. Yo no me lavo el cabello hoy porque, como les decía, tenía pensado meterme en la piscina a nadar. O sea, que ni sé cómo va a quedar esto. Cualquier cosa yo puedo como poner un ching de en la tenaza y que sean los curls un poquito más definidos. Pero tengo como ya como 3, 4 horas con esto. que algo debió hacerme en el cabello. Así se ve. Vamos a grabar. No yo comprando de desayuno. De desayuno en el menú de hoy de desayuno acabo de gata... Acabo de de comprarme unas cositas de desayuno. Guay. 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 ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque me lo merezco. Porque para eso trabajo. Porque volví a a editar mis videos. Por eso. Para tener un poquito de motivación. motivación. Pero sí. Acabo de hacer una compra de algo que yo quería hace mucho. Y vi descuento y dije esta es la señal del universo y de la vida y de todo. Así que ayer ayer tengo mucha energía son las 8 de la mañana o sea yo desayuné compras hoy yo desayuné compras a las 7 yo estaba ya metida en la página gracias ayuda auxilio socorro y el video que grabé ayer no me gustó lo voy a grabar hoy otra vez porque así es la vida pero voy a aprovechar para editar un poquito ahora temprano aprovechar toda esta energía que tengo voy a editar un ratico luego voy a hacer un poquito de ejercicio y luego voy a grabar otra vez idealmente temprano porque quiero publicar hoy mismo pero en el menú de desayuno compra porque como decía Carrie Bradshaw obviamente la peor para dar consejos financieros pero decía que a veces ella comía Vogue porque eso la alimentaba más que la comida consejos que no tomar 101 101 sobre todo acabando de cumplir 25 años es momento de ser financieramente inteligente yo tengo que dejar de decir eso porque yo me estoy pintando como que a cada rata que tengo que hacer decisiones más inteligentes yo no soy una loca tampoco yo tomo decisiones inteligentes pero me encanta comprar y lo que pasa conmigo es que yo puedo tan fácil decir que algo de trabajo porque en mi trabajo yo necesito tener ropa nueva y prendas nuevas entonces es muy fácil para mí decir que no yo necesito comprar porque necesito hacer videos y ya después que te hiciste dos videos con la misma ropa nadie le interesa ver esa ropa solo que no entienden pero sí vamos a editar para arrancar el día y ponerme a trabajar me dejé el maquillaje por si grabo otra cosa pero ya subí como que el video del día y ya me siento un chico más chile pero lo que suena trae House of the Dragon no tengo ni control para pausarlo pero quería enseñarles la ensalada que me he estado haciendo todos estos días yo soy de la persona que siempre dice que odia las ensaladas porque verdad a mí no me llama la atención una ensalada excepto esta esta es mi combinación favorita para ensalada y para sándwich si escucharon atentamente podcast hace un par de episodios yo les hablé de esta misma combinación pero para sándwich pero yo sé que ya ustedes lo vieron pero quería decirles como qué es y mirenlo aquí es rúcula burrata prosciutto parmesano balsamic glaze y melocotón pasado como a la plancha y al mío yo le he hecho un poquito de limón y un poquito de sal yo tengo tres días comiendo lo mismo o sea compré ingredientes de maldad porque como había melocotón yo dije esta es la clave de mi comida por los próximos tres días y compré para hacerme tres veces la misma ensalada y estoy demasiado feliz porque esto sabe a cielo a cielo lo único que yo le agregaría también serían nueces o nueces como caramelizadas amo 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 yo literalmente soy todos los videos que di que no no puedo tengo planes no puedo ir estoy ocupada tengo planes ay cuáles son los planes una forma correcta de iniciar el día el cafecito ya está puesto y mi favorita favoritísima 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 y ya y así luego de preparar el cafecito y preparar el mood estoy lista para empezar un nuevo día sábado oficialmente el fin de semana aunque tiene como la semana entera ese fin de semana vamos a buscar comida y tengo que ir a pie porque estoy a pie o sea tengo que ir caminando porque estoy a pie y normalmente yo siempre voy caminando porque en cabarete trato de limitar el uso de carro pero nunca voy sola yo nunca voy caminando sola voy sola así que adivinen qué me siento atracable así que obvio que no me voy con mi cartera esta es mi cartera porque si me van a atracar mi cartera no se la van a llevar debería ser para mí como el cabello como que estoy demasiado decricajada esto es lo que llevamos de cabarete que aquí no hay que andar como con ropa linda aquí todo de chile y grave error es ir a comprar comida cuando no tiene hambre ¿por qué? porque ya estoy pensando que si me como tres tacos que si me como unos nachos que si me como o sea ya yo quiero comprar el menú completo de gorditos pero vamos vamos a buscar comida y yo tenía todos estos días que yo no había comprado comida o sea yo toda la comida la había hecho en casa super nice y yo yo me siento que yo vivo aquí me mudé a la playa título del video porque yo siento que yo tengo tantos días aquí y yo porque tengo tantos días seguido aquí cuando yo vine para cabarete este no era el plan el plan era solo venir de martes a jueves y después me dio un arranque porque ustedes saben que yo amo estar aquí y yo dije y si me quedo todo el fin de semana todo el resto de la semana todo el fin de semana lo único malo fue que no pude volver al gym pero me callo y vamos a ver tengo todo el trayecto caminando bajo el tetero del sol tengo que decidir qué es lo que voy a a comer los verdaderos dueños de este hogar están en camino o sea mis padres ya se acabó el relajo mental el juego mental aquí no le hablo a Pichi Pichi está hablando sola y se acabó la fantasía de que ay vivo sola en esta casa obviamente no no sé si ya vienen mis padres así que voy a aprovechar para editar un poquito voy a editar literal hasta que lleguen porque sé que cuando lleguen como que se va a complicar me imagino que van a querer ir para la playa o van a querer tocar el otro así que voy a aprovechar para editar un ratico yo sé que este vlog ha sido como de mil quinientos días en uno pero es que estaba tan adelantada de días o de videos ya grabados que quería como hacer como un vlog gigante de como llegar al presente porque no quiero que estén tan adelantados los vlogs así que quería como que grabar más días quizás un poquito menos cada día para estar como up to date así que por eso es que este vlog ha tenido diez mil quinientos cincuenta días pero me callo y vamos a a editar en lo que llegan mis padres quiero que sepan que por la única gente que han preguntado ha sido por los perros por mi amiga mi hija y me ha preguntado ¿cómo estás mi hija? y los niños ¿cómo están? y mi que si ok y mi coquito ya me hace falta coquito y yo como que no están felices conmigo están felices conmigo dile mi coqui hermosa mía tan bella llegamos al momento del viaje en donde se está repitiendo ropa sí tengo la misma ropa que ayer pero quiero que sepan que es que yo me paso el día entero en traje de baño entonces como que me pongo la ropa al final de la noche y nada soy yo la que anda con ropa repetida así que no importa pero estamos aquí en la casa ya es de tarde un dominguito por la tarde esta es la nueva adicción de este hogar pero antes de basar a eso estamos en esto y les voy a contar un poquito de la etiqueta del fin de semana es nuestro segundo vino aquí en cabarete yo creo que yo les enseñé que bebimos el gran bazán etiqueta verde que también me encanta albariño pero hoy la etiqueta del día es esta que es el paso pondal albariño igual albariño en esta casa nos declaramos fan 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 del albariño cada quien tiene su vino favorito pero albariño en esta casa siempre como el ganador somos muy de vinos blancos porque estamos en la playa obviamente es de Rías Baisas es un vino español también somos súper fan de los vinos españoles así que nada vinito de la noche y luego vamos a hacer una pasta les enseño un poquito de cómo la vamos a hacer hoy porque vamos a hacer una pasta que no es única pero es diferente como que no es la que yo le enseño siempre así que sí saludcita chin chin tenemos la pasta ahí la salsa en el air fryer porque el air fryer tiene opción de bake de hornear este y hay tomate con un poquito de aceite bueno tomate cherry con un poquito de aceite de oliva queso feta ajo no le puse sal y pimienta porque como el queso feta es tan salado siento como que cada quien puede definir qué tan salado lo quiere y eso y aquí está la albahaca cortada y ya solo falta que ambas cosas estén a la pasta le falta siete minutos y a la salsa le faltan como tres y medio o sea que ya casi vamos a cenar y una parte muy importante de esta pasta es que tú cojas del agua de la pasta y se le eche un poquito a la salsa para que quede un poquito más suavecita que no quede como muy pesada pero sigue muy muy fácil de hacerla qué pasó qué linda las dos niñas como tú no sabes la pregunta ya lo que queda es recoger porque según como que lo que quedamos ahora en mi casa es ay si nos vamos mañana a las ocho de la mañana pero saben qué pasa que en mi casa cuando mis padres dicen a las ocho de la mañana significan que ellos como a las seis y media le da un yeyo le da una cosa que levantan a todo el mundo o sea a todo el mundo y deciden irse este es el mejor trípode de la bolita del mundo cada vez que lo uso me acuerdo de lo mucho que lo amo y siempre me acuerdo como que ay debería pedirlo para tenerlo en Santiago también y nunca lo pido pero les puedo dejar el link de mi Amazon list que siempre bueno el link de mi Amazon list siempre está en la descripción que si le dan a una sección que dice como esenciales de creación de contenido está este trípode que es el mejor que el que más me gusta porque es súper compacto pero es fuerte porque si hay un chiquitico que se hizo súper viral en Instagram pero ese no es tan fuerte o sea si eres una brisita se lleva tu celular pero sí mis padres dicen si nos vamos a las 8 y a las 6 y media levantan y me dicen nos vamos levántate entonces tengo que dejar todo recogido para poder mañana a las 6 cuando les dé la cosa solamente levantamos cepillamos los dientes y montamos el carro y ya cuando yo llegue a Santiago ahí me baño ahí me arreglo para hacer ejercicio ahí me bebo el café todo aquí a esa hora nada nada funciona lo único es cepillarme los dientes porque si no saben fun fact about me es que yo tengo una maña extrema con cepillarme los dientes sobre todo después de dormir sea después de una siesta sea después de si yo me levanto para hacer pipí en media de la noche yo necesito cepillarme los dientes para volver a dormir o sea si yo me duermo tengo una maña con lávam los dientes urgentemente cuando me levanto es algo muy raro pero yo I'm so different no pero tengo una maña entonces literalmente me paro de la cama me cepillo and we out and we out pero si esto fue todo por el vlog de hoy ya si estamos un poquito más como up to date con los vlogs estamos un poquito más cercanos la fecha no me están viendo lo que yo hago un mes después así que that's good esta semana me voy de viaje así que el próximo vlog ya saben va a ser bueno el próximo vlog va a ser preparándome como que esta semana porque tengo mucha cosa chula creo que tengo que pasa un domingo no estoy segura oficialmente puedo decirlo porque cuando salga este vlog ya me habré pasado pero oficialmente soy parte del primer grupo de influencers de banana rip en República Dominicana lo que está loquísimo hasta decirlo de verdad mil gracias por estar aquí mil gracias a todo el que le da like sobre todo en Instagram todo el que le da like a lo que yo subo todo el que me comenta sus comentarios en Instagram son la cosa más aprecio demasiado porque estás tomando de tu tiempo para dejarme aunque sea un carasuncito de verdad gracias entonces sí soy del primer grupo de influencers de banana republic en República Dominicana entonces no sé si voy a tener que ir haciendo domingo súper rápido esta misma semana un día antes del viaje no sé qué va a pasar voy a bloguear todo pero sí mil gracias de verdad por todo su apoyo siempre y por estar aquí todavía en el canal tantos años más tarde quienes están aquí desde hace mucho ya me está dando tanta calor estar aquí tantos años más tarde y si tú llegaste por ahora también mil gracias por favor suscríbete que vale demasiado para mí y nos vemos en el próximo video chao los quiero chao ¡Gracias!